Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Sabés a quién tengo acá? A un personaje que vos le tenías que pagar vino para que jugara bien. El Negro Greco, ya te va a saludar. Hola, Ever, ¿cómo te va? Eh, ¿qué haces, Negrito? ¿Cómo te va, viejo? Bien, querido, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, te quiero comentar que el Negro hace periodismo ahora acá en Rufino, colabora con todos los medios escritos y de radio, y bueno, siempre nos da una mano aquí en la radio, y quería darle esta sorpresa porque el otro día me decía, mirá, la delantera que teníamos nosotros era espectacular. ¿Cómo era, Negro, la delantera? A ver. El Pim Pastorino, Dolagaray, el Ever, Carlito Vázquez y yo. Claro. ¿Qué delantera? Esa es la que le ganamos a Fluminense. Le ganamos a Fluminense y el gol lo hiciste vos. Claro. Negro, lo que pasa es que hay otra cosa que no dicen, que estos muchachos, junto con el Negrito, el Negrito es más bueno que el PAM, y aparte los otros muchachos son espectaculares como personas, ¿no? Sí, sí. Siempre jugamos ahí y bueno, yo creo que a esta delantera le ganamos cualquier equipo de los de Buenos Aires en este momento. Ever, desde que te habías ido a Paraguay que no charlábamos, pero por culpa de alguien que teníamos acá que me daba un teléfono que no tenía nada que ver con vos. Ah, lo perdieron. Y insistíamos, el día del cumpleaños te volvíamos a llamar y nada, ese teléfono no respondía. No sé de dónde lo ha sacado el negro, sería de alguna mina a lo mejor. No, no, porque vos sabés que nosotros terminábamos con mi hijo de una escuelita que tenía compilino más y después teníamos que ir al country que estaba ahí enfrente y el negro estábamos todos los jueves, dos veces por semana estábamos, ¿te acordás, Negrito? Sí, en el Club Comunicaciones. Sí, ahí, ahí, ahí. Y pero no solo, no solo Negrito estábamos nosotros, si no teníamos al Mica Robles, ¿te acordás qué barro, qué pedazo de jugador? Sí, qué jugador. Uf, el Mica Robles, que acá cuando estaba conmigo en Atlanta, él estaba arriba porque él es más grande que yo, pero lo bromó el servicio militar, antes te bromaba mucho el servicio militar. Sí, vos sabés, Eber, que todavía sigue una polémica. ¿Por qué? La gente me pregunta. Sí. De los números cinco que había en Rufino, el Cusi, el Cusi. El Cusi, el Cusi empateaba a los penales de jugador de espalda. Sí, es un espectáculo. El Coco Balbi y el Mica. Sí, vos sabés que yo todavía, vos sabés que me duele, como no solo los números cinco, sé que todavía me duele, porque después yo jugaba en Canalla, jugaba en Luis Bevilacua, jugaba en Juanita Rodríguez, el Turco que jugaba con nosotros. ¿Me entendés? Después, una vez me acuerdo, todavía me duele, que le pegué un planchazo, pero con las dos piernas a Mazzucchini. Ah. ¿Te acordás? Sí, sí. Yo, la canta de Ñeori, todavía me arrepiento de haberle pegado así. Sí, pero yo era un pibe, ¿viste? Sí, Eber, yo le tengo que agradecer a Graciela Cervagio, que fue la que me dio el teléfono tuyo ahora, ¿no? Sí, Graciela está allá porque andaba un poquitito bromadito de papá. Ah, mirá vos. Este, como se llama, y gracias a una amiga, hace muchos años estábamos trabajando juntos en Boca, ella entró en el 94, creo, 95, por ahí. Y es un fenómeno, es extraordinaria como persona, como todo. Siempre estamos juntos y es una gran amiga. Y espero que el papá se mejore lo antes posible. Sí, lo voy a saber enseguida porque no sabía que andaba mal el padre. ¿Vive al lado de la casa de mi hijo, para ubicarte a vos en la casa que era de Raúl Villalba? Sí, 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 ya sé dónde vivía, sí. Sí, Eber, contanos un poco de lo tuyo, que queremos tener noticias los lupinenses de Eber Matrangeros. Yo después que estuve en Paraguay, después me fui a Belice porque me contrató el gobierno inglés. Para enseñarle, mejor dicho, para que agarre ahí la selección, le enseñe un poco, pero, viste, todo negro eran, viste, todo negro. Yo no tengo nada contra los negros, porque nosotros la verdad que acá no tenemos problemas con los negros. Pero trabajaban, y cómo se llama, pero después el día del partido no venían. Una cosa impresionante lo que me pasó ahí. No venían a jugar. Se iban a ver los partidos a Honduras, Guatemala. O sea que no había seriedad en ellos. No, que son, son, yo lo que no sabía que eran, como ese, era amateur. Ahí, entonces no... Claro, no había una responsabilidad. No, no, no venían, directamente no venían. Era una cosa de loco, a los siete meses me volví. Digo, yo no, yo me voy. Le digo, si no jugamos nunca acá. No, mirá vos. Este, si no venían, venían, entrenaban. Y claro, cuando empezamos a trabajar, viste que voy a empezar a trabajar por línea, con la línea de cuatro, con los tres del medio, con los tres de arriba, después le pasaba el cuatro, cuatro, dos, hasta que, viste, y repetía, 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 y me decían los tipos de allá, de los que me habían llevado, me dice, escúcheme, dice, ¿estás seguro que le van a entender los muchachos estos, no? Y dice, pues estos no trabajaron nunca. Y no, no entendían, vos sabés que no entendían. Era una cosa de locos. Bueno, pero ¿le pudiste hacer alguna diferencia? No, 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 fui, van por un amigo, viste, todo eso, y después ya me vinieron a buscar para, cuando llegué de allá, me vinieron a buscar los, me dicen, ¿me llegué de allá? Ah, no, fui a Ferro. Y a Ferro le salvamos la, la, ¿cómo se llama? O antes, no me acuerdo. Tuvimos Ferro con Alfredo Altieri, y la verdad le salvamos la quiebra. Mirá, con los jugadores que le llevamos, pagaron la quiebra. Y Acuña, viste, Pereira Díaz, Negro Aquino, entonces son dos jugadores que llevamos nosotros. Lértora, y que los tuve yo todo en la quinta división, para subir la primera. Eber, y en alguna forma manejás algún grupo de jugadores para ubicar así... Estoy en el área de captación, que voy al interior del país con Perotti o con el muñeco Madurga, que Madurga fue a jugar a la Rufino por el pase mío, y siempre me carga en todos lados donde vamos. Dice que, dice el muñeco, dice, íbamos a jugar, dice, por el pase él, creo que una una o dos veces, pero él fue la primera, creo, porque después se fue la otra. Claro, creo que dos veces vinieron. Sí, sí, dos veces fuimos, y porque a mí me vendieron ahí. No es que me vendieron el pase de Jorge Añuri, yo soy fanático de Jorge Añuri. Y cómo se llama entonces... y jugué algunos partidos que muy pocos deben saber para Belgrano, que me pedían prestado el judío, con el Mica, con todo eso, ¿no? Ah, ya en el Belgrano. Tenían un equipo esos muchachos, mamita también. Sí, qué equipo que tenía Belgrano, ¿eh? Los Cordán, ¿eh? El negro. Sí. Qué bárbaro. Era un equipazo. Sí, 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 pero bueno, 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 ¿eh? Sí. Y estaba el Nicho Morales, el Ratón Roble. Claro. El Roddy Revidía, el Choco Arce. Por eso nosotros teníamos buen equipo también, ¿eh? Sí. Qué época de buenos jugadores que tuvo Rupino. No, pero lo que estamos hablando es verdad, ¿eh? Pero antes estaban en el... Yo me acuerdo los jugadores que yo iba a ver a Añuri cuando era chiquito, y cómo se llama... Bueno, yo me vine medio chiquito, porque me vine, creo que ya... El otro día me habló Carlito Basque y me dice, yo te había ido, creo que cerca de los 15, no me acuerdo bien yo, pero 15, por ahí, 15 años más o menos me vine yo para acá. O sea que vos no alcanzaste a jugar en los nocturnos de San Martín. No, jugamos un campeonato de barrio, gotabarrio que se llenaba de gente... Sí, sí, sí. Que era impresionante, ¿no? No sé quién lo había organizado en el San Martín, ahí. Que sí, ahí anduvimos... Si vos ves a... Eber, vos ves actualmente la cancha de San Martín y te pone a llorar. No me digas. Está llena de yuyo. Está todo abandonado. Está todo abandonado. Pero había visto... Vos sabés que había visto, viste, la de Ñubri. También, una vez que voy para allá, viste, como no senté a nadie, voy, fui, y también estaba muy mal, Negrito. No, pero ahora vos viste lo que es. Ha avanzado mucho todo. Ahora, Ñubri tiene un estadio bárbaro, igual que esportivo, que es Matienzo. Sí, sí. Están trabajando muy bien, la gente... Lo que pasa es que antes teníamos, antes de Negrito, antes teníamos la... ¿Cómo se llama? La federación era de Rufino. Claro, la Liga Rufinense de Público. La Liga era de Rufino. Sí, sí. Íbamos a jugar a Venado Tuerto, le dábamos cada baile allá, en cualquier lado, íbamos a... Me acuerdo que íbamos a todo lado, porque... Sí. A la Bulá, íbamos también a... De donde es Carrizo, ¿cómo se llama? Y se goleaba. El Camadeo, eh... 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 El coso, el locutor. Eh... La Pampa, eh, por ahí, ¿no? Eh... ¿De quién hablabas? De... De que íbamos a jugar también ahí, le ganábamos a todos, no perdíamos casi nunca. Eh... Eber, eh... Te quieren saludar al aire, buen día. Hola. Sí. Eber, hola. Eber. Sí. ¿Sabés quién te habla? No, ¿quién habla? Garrincha. ¿Quién? Garrincha. Eh, ¿qué haces, nene? Garrincha, Rubén, Ananí, ¿te acordás? Sí, 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 ¿qué haces, querido? ¿Cómo andás, querido? Bien, bien, ahí andamos, tirando. Un placer escucharte. Igualmente, qué lindo. Igualmente al negrito greco. Bueno, viejo, que sigas bien. Bueno, gracias, gracias, es un abrazo. Un abrazo para todos, querido. Muy bien, chau. Chau, querido. Sí, Eber, y bueno, Belgrano ahora, como institución, está trabajando muy bien, en este momento. ¿Belgrano? Sí, sí, Ah, bueno, es una alegría, que trabaje todo lo que... Pero... Estuvo, eh, con momentos muy malos, durante muchos años, y ahora, una de las instituciones, el barrio San Martín, igual que Unión del Norte, que están trabajando muy bien. Mirá que bien, sí. Vos sabés que yo, siempre me acuerdo, digo yo, eh, quedé tan mal con un hombre, porque había un hombre que me regalaba la pelota de fútbol, ¿viste? Para que jugara en Matienzo. Yo era chiquito, cuando tenga cierta edad, para entrar a la quinta. Sí, sí. Y me dio un montón de años en pelota de fútbol. Y, y cuando tuve que firmar, eh, yo le digo, me salvo a mi mamá, porque le digo mamá, le digo, yo no quiero ir a jugar, ¿por qué no venís vos a firmar el pase mío? Le digo, ¿viste el pase? Para que me habiliten. Claro. Me voy del esportivo, y, y, ¿cómo se llama? Y, y firmo, y mi mamá firma, como si yo podía jugar al Ñobri. Digo, yo mamá, yo no, yo voy a jugar al Ñobri, yo no voy a jugar en otro equipo. Bueno, mi mamá, así que está mal, vos sabés que a mí me vendieron, y mal, porque no firmó a mi papá. Mirá vos. Claro, me firmó mi mamá, y fuimos a la, a la, a la noche a firmar, para que mi papá no se dé cuenta. Cuando se quiso vivir, ya la veamos, Jorge Nuri. Ya estaba Nuri. Y bueno, era, era en alguna forma de tu barrio, así que. No, no, aparte éramos todos hinchas ahí, viste, y calculá que no, con el Canarias, con el Luis, con el Guarrita Rodríguez, con todos, con todos, estábamos todos los días jugando. El turco, el turco era un, era buen jugador, el turco negro. Sí, sí, el turco Adara. Sí, Sí. Pero queda lindo, porque viste que él hacía un gol, y después te lo contaba 20 veces, y distinto, y el mismo gol, y viste, y siempre, te lo contaba distinto, y resulta que era una cosa de morirse de risa. Cómo le pegaba la pelota, era impresionante. Le pegaba, sí, sí, vos sabés que me dijo, dice que una vez jugó con Bernabé Ferreira, él, y dice que había un tiro libre, y dice que Bernabé lo mire, y le dice, vení turco, pegale vos que le pegaba a Yendis. Sí. Mirá, yo tengo una anécdota, en Santispíritu, jugando al turco. Sí. Y vos sabés que el turco tenía esa costumbre de, antes de pegarle a la pelota. Esta vez no ganamos como cuatro, ¿yo fui? No, no. Porque ahí fui yo también con el turco, y ganamos también, no me acuerdo, pero ganamos por cuatro. No, ese era un campeonato, jugábamos para Sportivos de Santispíritu, en la Liga Benadense. Ah, no, no, yo no. Y jugaba el Fencho, el turco Adala, y el Cusi yo. Sí. Y nunca me voy a olvidar, jugábamos contra Central Argentino, en Santispíritu. Sí, sí. Y el turco tenía esa costumbre, de antes de tirar un tiro libre, con la pierna derecha, le pegaba la tierra de punta, ¿viste? Sí, sí, antes de patear la pelota. Sí, sí, y metió un golazo, vos no tenés ni idea, el árbitro dio gol, y viene el capitán, de Central Argentino, y le dice al árbitro, árbitro, ¿qué cobró? Golquí, ¿usted sabe el gol que fue? Dice, impresionante, rompió la red el turco, afuera el área, sí, le pegaba fuertísimo, y cabecear. No, no, jugaba bárbaro, pero antes había unos jugadores, el Rufino, impresionante, antes de nosotros también había buenos jugadores. Sí, sí, Eber, con el turco vos ibas a cazar, ¿no? Sí, con él, con Enrique, y con el gallego Pérez, eso era todo amigo de mi papá, muy amigo mío, entonces, vos fijate que estos tres, los tres, incluidos mis papás, murieron dos meses de diferencia cada uno, creo. ¿Dios vos? Sí, sí, íbamos siempre a, yo llegaba, iba para allá, iba a cazar, estaba un mamá en el campo que en otro lado, metatilo, y después veníamos, porque me llamaba mi papá y el turco me decían, nene, vení, porque hay un lugar que hay martineta, dice, cualquier cantidad, y bueno, y vayan, no, no nos dejan pasar, dicen, ni por la avenida, ni por la ruta nosotros. Si venís vos, sí, entonces, bueno. Che, Eber, ¿sabés tener noticias de Rufino en estos últimos tiempos o poca? Sí, no, no, yo tengo, de vez en cuando hablo con mi hermano, lo que pasa es mi hermano, está más en Córdoba que en Rufino. Claro, sí, el negro me decía que no estaba acá, el negro me decía que no estaba tu hermana acá. No, porque Gastón se fue a... y llegó ahora recién. Sí. Porque Gastón se fue a vivir ahí a Córdoba. Eber, te hago una pregunta, ¿qué es la vida de Pancho Sá? Hace dos días me habló Panchito, está ahí dirigiendo la novena en Independiente. Ah. Un fenómeno, qué pedazo de... qué pedazo de persona y qué pedazo de jugador. Sí, sí, le rendían a dos cosas. No, y aparte yo creo que fue, la gente no se da cuenta de Pancho Sá. Lo que Pancho Sá tiene, es ese, que no, 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 no tiene mucho periodismo arriba, pero es el tipo que más ganó de la época nuestra. Sí. Yo creo que ahora también, porque él ganó 14 campeonatos, pero cuando los campeonatos había uno solo. Sí, salió campeón del mundo con Independiente. Claro. Salió campeón del mundo con River. Claro, con Boca. Con Boca. Claro, aparte, Viste, Panchito, como él jugaba, era un fenómeno, te adivinaba todo, el patelana, decíamos el patelana, el pata, ¿cómo se llama? El pata de goma, le decíamos nosotros, porque él no lo pasaba, ¿eh? Calcular que un número 2, que tenga 36 años, jugando en la primera de Boca, nunca le pegó una patada a ninguno. Che, Eber, ¿cómo, cómo ves ahora a este Boca, con, bueno, ídolos que se han ido, que solamente, digamos, queda uno, ¿cómo ves todo esto de Boca? Que vos que estás ahí, al lado, ¿qué nos podés comentar? Y que, viste, se compran muchos jugadores, Boca creo que compró en cuatro años algo de 3 y 14 número 2, así no se puede, ¿no? Entonces, ¿compró cuántas líneas de cuatro compró? Después, viste, ahora compramos, 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 pero resulta que después hay una cosa que es fundamental, ¿cómo se llama? ¿Asusta la de ponerse la camiseta de Boca y entrar a la cancha? No, no sé si asusta, pero hay que acostumbrarse, porque, escúchame, hay que acostumbrarse a jugar al River también, River es lo mismo que Boca, ¿viste? Vos te ponés la camiseta de Boca y después, o la de River y después que ves si andá, porque, yo he tenido compañeros, que, que una, una barbaridad, unos jugadores impresionantes, pero, clas, 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 eh, buena gente, buenos compañeros, unos jugadores espectaculares, se metieron en la camiseta y no anduvieron nunca, y después se fueron a Independiente y jugaban en, a Independiente o Arras y jugaban en la Selección Argentina. Sí, ¿y qué pasó Eber con el arquero? Yo le decía a Bilardo, perdóname, yo le decía a Bilardo cuando llegó, digo, mirá, Carlos, le digo que, que Boca, le digo, es más pesado que la Selección Argentina. Bueno, me dice, ah, me agarra y se golpea la espalda, me dice, la espalda mía, todo lo que tiene, me dice Bilardo. Bueno, le digo, después te cuento. Y, y, bueno, me llamó cuando se fue para agradecer, eh, que, que le tenía siempre un equipo preparado para él, yo ahí, y para, para hacer fútbol, la hora que me pidiera, estaba todo el día con él, Entonces, eh, y, y me dijo, y te, te quiero agradecer, y te quiero decir que tenía razón en una cosa. ¿Qué cosa, Carlos? Yo me había olvidado. Y, me dice, que Boca es, es más pesada que la Selección Argentina, me dijo. Sí, que me hacías una pregunta, vos no me acuerdo. ¿qué pasó con otro ídolo el arquero de Boca que se va a jugar a Racing? a Racing Orión bueno, pero lo que pasa ¿había Camarilla, como se decía que él manejaba ahí adentro, que no andaba con con otros que fueron ídolos dentro del equipo de Boca? mirá, ¿cómo se llama? yo de esas cosas, viste son cosas de ellos yo no me meto yo digo que un equipo tiene que ser como los equipos que teníamos nosotros antes ¿vos te acordás, Negrito? en River me dijeron el mejor compañero, tengo el diploma acá votado por los jugadores a voto cerrado ¿cómo se llama? bueno ¿a vos te pegó más Boca que River, no? no, no, no lo que pasa es que en Boca salí campeón yo jugué tres años en River y salimos subcampeón ojo que dice cualquier cantidad de goles pero ahí pasó una cosa rara que yo algún día cuando estemos personalmente yo se los cuento porque me enteré hace un año digo, qué raro que vino la bruna y nombraba los goles de Carlito Morete y los goles de de Pinino y digo, qué raro porque yo le estaba ahí pisando los talones y le tiraba ciento a Tramorete y así y hacía goles así entonces él nunca nombraba los goles míos nunca nombraba los goles míos bueno vinieron los de Unión a Negochea después vinieron a Mar del Plata y después que yo arreglo me me viene me dice quiero hablar con vos ¿qué pasa? dice que no te vayas no quería que me vaya 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 y nunca entendí eso que lo entendí recién ahora que me lo explicó Muñeco Madurga él sabía eso había una cosa ahí que no la quiero decir por delante de la gente no, no, perfecto pero pero como se llama por eso yo me voy de River pero y de él no quería que yo me vaya pero eso ya había relatado con Unión dentro de todo me vino bien había que tener porque había que dejar River para ir a Unión sí, son pocos los que sí, claro y aparte que el técnico después me pedía a Grito que me quedara yo estaba jugando yo jugaba la Copa de Verano era una fiera ahí andaba bien ahí realmente andaba bien y en Unión andaba y hice como 28 goles en 40 y pico el partido que jugué Eber ¿y qué es de tu vida hoy? ¿estás más tranquilo en Boca? no, no en Boca viste como es Boca en Boca lo tenés que conocer lo que pasa es que a nosotros no nos pesa porque yo llevo desde el año 76 con idas y vueltas calcular que salimos campeón nacional y metropolitano del 76 campeón de América del 77 campeón de América del 78 campeón del mundo del 78 campeón subcampeón de América en el 79 campeón del 81 como jugador entonces y después salí 14 veces más campeón con la quinta división salí campeón en Emiratos Árabes salí campeón en los tres cantones de Suiza salí campeón con la quinta división en Milano y salí campeón con la selección sub 20 de Paraguay en Irlanda entonces gané 14 campeonatos más como técnico y te quieren viste mirá como se dan los jugadores que me llaman porque yo trabajo todo en triángulo y entonces los jugadores me llaman de Grecia de todos lados de Alemania de los jugadores míos que ya están porque tuve la suerte de dirigir a los mejores jugadores del mundo realmente a Carlitos Tevez a Gago a Bataglia al malo Ledemo al chíncaro al Alasio que se los dejé en un viaje como se llama mirá si te empiezan a nombrar jugador pasaron todos los jugadores que se te ocurran todos viste este el Chango Moreno que está en México Cristian Jiménez el Pelopére mejor dicho Willy Caballero que está en Manchester con Willy Caballero tiene el récord del fútbol argentino que no le hacen un gol en quinta división estuvo estuvimos 14 partidos sin que no hagan un gol si a mí no me gusta que me hagan goles viste entonces pero Willy es un arquero bárbaro este y buena persona y todo eso y me hablan profe como eran los triángulos del medio que no me acuerdo y yo por teléfono le explico porque ahora van ellos empiezan a dirigir entonces como se llaman ahí piensan distinto claro se acuerdan hay unos cuantos que se acuerdan pero otros que se olvidan de los triángulos del medio de los de arriba los del otro lado como hacíamos los relevos y como hacíamos y la salida como era entonces yo como puedo le explico por teléfono y ahora ya hay unos cuantos que me dijeron por ejemplo León que otro chico que teníamos que estaba en Mar del Plata jugando el 6 me dice profe y el Pollo Herrera todo eso entonces y Pampita Calvo me dice bueno profe mire que cuando cuando ya deje León todo eso lo secuestramos un mes y así nos enseña todos los triángulos bien dice nosotros lo vamos a mirar como técnico ya no como jugador viste porque no por ahí no se acuerdan viste porque les cambio les cambiaba todo viste y terminaba con el 3-3-1-3 entonces yo los partidos los dirijo con los dedos de afuera pero es repetir 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 y repetir es lo que me decía siempre el tonto Lorenzo me dice ustedes son muy tontos los jugadores se olvidan y de vos hablás están pensando en otras cosas y se olvidan siempre tenés que repetir repetir como en el colegio repetir y seguir repitiendo y toda la semana repetir y tiene razón es la única forma que les queda entonces juegan de memoria ¿qué pasó con Bianchi Ever con Carlito lo que pasa es que tenía otros jugadores también cuando llegó estaba todo armado había armado había comprado 33 jugadores Bilardo cuando cuando empezamos ¿no? y el 34 ¿sabe quién era? estaba ahí arriba para firmar y dice no, no, chileno no, era sala ah, mirá vos y no lo hizo firmar siempre le digo a Carlos le digo Carlos ¿cómo no hiciste firmar sala? y como porque dice un chileno dice no anda mucho bueno ahora andan todos los jugadores de cualquier lado de cualquier lado del mundo y bueno armaron él él trajo muchos jugadores después el bambino trajo a Palermo trajo a un montón y me acuerdo bien lo de Palermo porque vino todo rubio y el bambino cuando entro allá ¿cómo se llama? en Ezeiza que estaban entrando allá y yo entrenaba también con ellos y me dice mirá me dice el bambino ¿qué pasa bambino? dice pedí un 9 y me trajeron a Mar el Indy estaba todo amarillo el otro así que aparte compró un montón y fijate vos los goles que hizo Palermo hizo goles de todos los rincones ¿qué de la vida de Palermo en ese momento? no sé debe estar como se llama en algún lado por agarrar o tratando de agarrar como para seguir dirigiendo sí, 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 sí y bueno pero nosotros tuvimos una época muy buena porque vendíamos todos los jugadores yo iba a jugar a todo ese lugar iba a Suiza a un torneo salíamos campeón y me venía con seis jugadores menos cinco jugadores menos nosotros lo dejábamos allá con un dirigente y ya se quedaban increíble la cantidad de jugadores que debe ver argentinos pero Negrito vos sabes que nosotros vemos más o menos 40.000 jugadores por año para dejar 15 qué impresionante escucharon bien ¿no? sí, sí, sí bueno entonces lo que pasa es que ahora si era como antes como en la época que jugábamos nosotros era fácil porque todos jugaban era distinto en el sentido que nosotros los juegos eran distintos que hacíamos nosotros eran distintos los pibes no jugaban más al fútbol los otros días estaba no sé en qué lugar de Entre Ríos no sé si no era Concordia me parece no sé por ahí porque aparte aprobaría 500 pibes por día entonces impresionante a la noche te acostás y en vez de contar ovejas cuántos pibes me pasan los pibes por delante y cómo se llama y yo digo pero estos pibes no tienen tienen unas piamitas flaquitas no son como nosotros percherores pero son flaquitos y estaban en medio de la cancha mirando y claro en un pueblo y resulta que andaban todos en la motito ni en bicicleta andan cómo le va a salir músculo así si no es cierto aparte hoy en día para encontrar un jugador un jugador rápido un delantero rápido antes eran todos los delanteros rápidos el negro tenía el negro pero las orejas le pegaban atrás cuando arrancaba te dejaba te hacía un surco este negro greco cuando aparece todo era rápido eso que en esa época no le gustaba estrenar en esa época yo conocí cuando debuté en primera en Newbury al año o al año y medio me asusté cuando me dijeron va a venir un preparador físico claro si no entrenábamos nosotros en esa época nosotros no no se sabía lo que era un preparador físico no, no se sabía si yo me acuerdo viste que yo le decía a Luis le digo bueno Luis le digo escuchame jugaba porque viste jugaba en la quinta jugaba en la reserva jugaba en la cuarta entonces y nunca te cansabas yo no sé cómo se pueden cansar los jugadores hoy en día si en serio es increíble y como se llama y resulta que le agarraba le digo bueno vamos a concentrarnos Luis él quería salir y yo lo concentraba viste y le decía tener que tomar leche y tomaba leche ahora si me llega a agarrar ahora me mata que debía ser tomar leche chéver yo veo muchas veces los partidos por televisión y hacen un cambio y el que entra ya está tomando agua si, si, si es increíble eso si, si y bueno son cosas distintas viste yo salía por ejemplo el caso yo nunca pude tomar agua o o o lo que sea después del partido o peor partido porque me agarraba un espasmo impresionante viste empezaba a tomar agua después que llegaba a mi casa claro si, Ebel se ha se ha empezado a en la forma de juego a utilizar nuevamente el win ¿no? pero lo utilizan mal porque en definitiva mira esto con eso de que como se llama laterales volantes que ya me tiene podrido porque si es lateral viste a los pibes los confunden mucho con eso porque viste esos laterales volantes que los mandan al ataque que todo aquello después no son ni chicha ni limonada no no son ni marcan ni hacen goles ni tiran centro atrás porque en la época ganando el bolche llegaba a flotar al negro uno llegaba a la línea de fondo y tiraba al centro atrás no importaba si era grande el nueve ¿para qué quería un nueve grande si la pelota te venía de adelante para atrás? es una lástima que no se utilicen los punteros claro porque como sea un puntero y después vos fijate que traje con ese 3-1 hay uno solo corriendo de arriba y los otros dos que son digamos que deben que son más lo cansan corriendo gente si después lo querés que te haga un gol ya llegan cansados los muchachos ha cambiado mucho si cambió mucho pero no sé si cambió para bien no 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 porque como se llama por eso yo te digo mira antes yo para hacer 4-2 esto lo otro yo prefiero hacer 4-3-3 o 4-3 media punta dos puntas después de ahí hay que practicar mucho el 4-4-2 lo podés jugar si vos querés jugar con 3 atrás 3-4-3 también después hacer 3-3-1-3 pues si vas perdiendo vos le vas enseñando todo viste pero que pasa hay que traerlo porque vos no sabes cuando vas a utilizar que sistema porque viste que los partidos te cambian mucho muchas veces vos cuando vos vas ganando 1-0 y vas ganando así tenés que cerrar el partido y vos sabés que vuela algún delantero siempre tiene que volar y metés dos dobles 5 y metés ahí porque nosotros somos al revés de los mexicanos de todo lo demás porque los mexicanos y todo eso viste juegas muy bonito vos lo ves juegas lindo pero ellos tienen la mitad de la cancha para pasarla a toda velocidad y para llegar rápido y lo hacen de ir de vuelta y nosotros tenemos la mitad de la cancha para pegarle a todo lo que pasa por ahí claro uno se mueve un bicho le pegamos una patada a un bicho no sé si me explico no, no, perfectamente es muy difícil jugar en la Argentina el que juega en la Argentina puede jugar en cualquier lado del mundo tu familia bien querido bien todo bien tu hijo que actividad hace el lado tuyo que tiene si ahora vamos a ver vamos a ver estamos armando una cosa puede ser y como se llama bien ahí tengo las nietas que están acá y tengo un bisnieto mirá vos qué lindo y cómo se llama así que viste que ahora nos está volviendo locos a nosotros viste porque claro te empieza a hablar te empieza a pedir de todo estamos todos embobados con el nene Ever pensá venían en el aniversario del club y no sé porque nosotros acá no te dicen cuando tenés que muchas veces lo que no entiende la gente es que por ejemplo es que nosotros cuando jugábamos era fácil porque yo le decía a Juan Carlos a Lorenzo al Toto le digo Juan Carlos le digo me da permiso voy a Rufino le digo termina el partido me voy vengo el miércoles bueno listo pero vos cuando tenés treinta y pico de jugadores al mando tuyo y cuando o cuando vas a probar jugadores ahora viste porque yo estoy hoy acá tranquilo y por ahí me viene me llaman por teléfono mañana salís para Misiones o para Ushuaia ¿eh? ¿me entendés? sí y tengo que salir ¿me entendés? no 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 hay otra es así y después de mitad de año para arriba que ya ahora se empiezan a juntar todos los jugadores de toda la República Argentina hacemos elecciones de 40 50 pibes por semana todos hacemos lunes martes y miércoles miércoles se van esos que vinieron lunes martes y miércoles que lo probamos y cómo se llama y se van y vienen otros y juntamos tres de Salta dos de Misiones uno de Tucumán uno de Río Gallego otro de Mendoza así de San Juan de San Luis ¿entendés? Eber ¿y están muy al acecho ahora para llevar los chicos esos a Europa? pero eso ya eso ya viene solo a buscarlo acá un pibe esa es otra de las cosas también que no podemos tener porque acá los pibes ya muy bueno es lo que yo te decía yo iba jugaba y dejaba seis jugadores con 17 años claro entonces ya los chicos en la época nuestra nunca se nos abrió el libro de pase de Europa ni nada jugábamos todos acá quiere decir que River tenía dos equipos a nivel de selección Boca tenía dos equipos a nivel de selección tenía jugadores para tirar faltados por los costados pero buenísimo después Racing Independiente todos los equipos tenían buenos jugadores pero no se iban ahora hacen dos partidos y ya te lo venden como si fuera un goleador como si fuera San Filipo si, si, si y no es claro y eso eso es también caja para las instituciones no no, no seguro está bien pero viste vos por ejemplo si vos aguantaste a jugador porque viste a mí me gustaba por ejemplo a Landy le digo no, no lo presten le digo pero viste bueno lo prestaron ahí está hace un gol por partido ahora y cuánto vale a Landy ahora si, si, si me entendés mucha gente también hay que aguantar al jugador porque mirá los jugadores viste todo el mundo te dice que yo saqué este yo saqué al otro yo saqué al otro y nosotros no sacamos a los jugadores nosotros los dirigimos y le enseñamos todo lo que podemos hay muy pocos muy poca gente que sepa enseñar abajo eso es otra de las cosas este pero el jugador se pone solo en la primera división porque vos tenés un pibe que viene de quinta y va a tercera y de tercera bueno antes estaba la reserva en la época mía pero te va a tercera y empieza a hacer goles ahí y viene y hace goles en la práctica te hace goles y después y vos sos técnico y decís pucha y este pibe chiqui traelo a jugar acá a ver vamos a traer y te lo llevo a la primera y el pibe tiene a la suerte de seguir haciendo goles entra y te hace un par de goles y lo tenés que dejar entonces yo digo que nosotros no somos los que ponemos los jugadores los jugadores se sacan y se ponen solos y cuando y cuando sacan a un jugador lo que ocurre es que nos acostumbrábamos en la época nuestra que éramos todos parejos jugando no sé si me entendés si, si, perfecto éramos muy parejos que vos te quedabas delante del arco era gol o si no pegaban el palo pero era gol que es seguro y ahora viste tiran que se yo también eso hace falta que también entrenen más en pegada porque yo estaba ahí con con Don Vitorio Espineto en Lano Gandulla en Atlanta y me iba a las 12 del mediodía y me venía a la noche estábamos pateando todavía y claro pero Don Vitorio le pegaba con con un fierro fíjate vos cómo será que cuando yo empiezo a jugar y era un pibe Don Vitorio empezaba por afuera por afuera por afuera me gritaba yo no aguantaba me iba llorando todos los días por afuera viste y Matungo me decía viste por afuera y jugaba punturero la chancha Fernández hasta Tiboteo llegó a jugar y Gribol y cómo se llama después Perico Raimondo no jugué con varios equipos bueno y por ahí pateaba y después le ayudaba a entrenar a los arqueros entonces uno viste y nos quedábamos unos cuantos y tiraba la pelota vos por arriba del arco señora me va la pelota empezaba a gritarte viste guarda con los rabanitos que le rompemos los rabanitos guarda todo viste me daba un fastidio no sabía lo que era pues un día voy después de tres meses le digo don Vitorio puedo hablar con usted si es que querés hijo y le digo mire don Vitorio le digo yo me quiero ir a Atlanta me dice ¿por qué? le digo porque usted me grita y yo me voy todos los días llorando a mi casa a la pensión ¿no? y me dice y por esa pavadita no hijo preocupate cuando no te grite más me dice le digo ¿por qué? dice es porque ¿sabés por qué te grito? porque no tenés techo cuando vea que no tenés más techo ¿para qué te voy a seguir gritando? me dice era vos recién ahí entendí lo que me quería decir y es lo que yo muchas veces le digo a los chicos mire yo aprendí de este señor esto y aprendí lo del nano Gandulla viste entonces le digo mire si yo les grito no se preocupen porque les griten cuando yo no les grite más es porque ya no me interesa más ya sé que no les puedo sacar más claro bueno a ver ha sido una alegría poder charlar con vos y bueno nos vamos a poner en contacto en cualquier momento nuevamente cuando quieras no hay ningún problema y bueno algún día te esperamos por Rufino también si, si lo que pasa es que se hace como te puedo explicar es muy difícil porque andás por todos lados y no tenés tiempo viste porque si vos tenés que ir a ver los jugadores no podés ir a y después cuando vos dirigís también vos tenés todos los días los jugadores vos no te podés ir porque si no sabés qué hacen un zafarrancho los pibes si, si, si viste vos tenés que hacer de papá de mamá de todo con los pibes viste porque hay algunos que andan mal en el colegio también esa es otra de las cosas viste que también si no andan bien en el colegio yo lo saco en eso le prestan mucha atención a los chicos en el colegio ustedes si, si, si yo si en ese sentido si por lo menos porque te voy a explicar te explico una cosa de cada 30 jugadores que vos tenés por división creo que ahora son 35 te llegan dos dos te llegan y qué hacemos con los demás por lo menos si se lo devolvemos a las mamás del interior del país se lo devolvemos con estudio y que siga estudiando y ya puede agarrarla si no tiene que agarrar la pala claro entonces como yo ya sé yo entonces le indico le digo al asistente social avísame cuando hay alguno que no y que siempre son los mejores viste que no que no te como se llama están abajo de una materia están abajo de una materia lo llamo le digo vení decime como se llama esta materia cuando la levantás y dentro de 20 días bueno a levantar dentro de 20 días porque si no no juega más ah y ahí se embala y si y no lo pongo buen día vecino saludo para Mastrán lleno a ver si nos puede dar una mano para la reactivación de la peña de Boca si la otra vez vinieron a probarse unos chicos de Boca y de de Rufino a acá a Boca y estaba con la candela y resulta que yo mirando así miro miro el papel que me dan este leo Rufino Rufino no me acuerdo quién eran los chicos este y no me avisaron nada vienen de Rufino y no me avisan nada lo primero que dice dice Mastrán no dio bolilla no sé si me entendés no perfecto pero no me avisaron nada si yo no leo Rufino y empezaron los gritos quién es el de Rufino acá a ver quién es dónde está Rufino Fulano había un chico que era ligerito y bien pero lo que pasa es que nosotros vemos tanta cantidad de jugadores que es difícil que uno quede por ahí hay chicos que vos los traes y vos decís bueno no está para Boca pero guarda una cosa es decir Boca y otra cosa es decir Independiente o Raffi pero pueden estar para es lo mismo de River no están para River o Boca pero pueden estar para Independiente para Racing para otro equipo bueno Evel gracias por compartir todo este rato con nosotros y espero que haya sido para vos también una alegría estar hablando de Rufino no si si yo siempre los nombro escúcheme no hay no hay nota que no nombre a a mi querido Rufino así que en ese sentido yo lo recuerdo me acuerdo es donde uno estuvo cuando era chico eso no se olvida jamás entonces yo soy de Rufino punto y aunque parezca mentira quiero más Rufino que muchos de los que vi en Rufino Evel un saludo a toda tu familia y gracias por atendernos te saluda el negro bueno Evel te esperamos en cualquier momento bueno querido bueno 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 negro yo te deseo lo mejor Nerito sé que te quiero mucho hace muchos mirá que si hace muchos años que me conocés desde chiquito no nos conocíamos tanta cantidad de años negros hemos jugado juntos así que me parece que se le callaron más los pelos al negro que a vos si no viendo una foto actual tuya en relación al negro si pero es la velocidad del negro claro no no a mi también engordé 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 porque dejé cuatro cigarrillos por día eso es lo que me mataba ah claro entonces si ahí si engordé pero bueno que va a hacer después vamos a ver que adelgazar y también otra de las cosas viste que no me gusta ya manejar ya de noche tampoco y si no te olvides que uno tiene 68 años para 69 y bueno no te podemos decir venite a vivir a Rufino que está tranquilo porque tenés todo tu trabajo en Buenos Aires sino hay muchísima muchísima gente que se ha venido de Buenos Aires de Rosario a vivir a Rufino porque ahí estamos más tranquilos principalmente cuando hay hijos claro lo que pasa es que tenemos los hijos nietas los viñetos todos claro ever chau gracias bueno chau querido negro un abrazo grande te quiero mucho negrito bueno chau chau querido que tengas todas las horas del mundo